No se puede negar lo que no puedes entender No se quiere dejar lo que entendiste ayer Y así te digo, el abismo es uno mismo y es como el cielo No te caes sin volar, primero Bombararareira Ya no debo cantar, pero yo canto No hago pactos pa' hacer el encanto de moda y de todas Yo canto Pa' no ser prisionero de aquello que grita adentro Yo canto Pa' romper los timpanos del tiempo Yo canto Bombararareira Yo canto Y escupo al espanto De no ser quien quiero O ser solo un cero Y ya no sé lo que más bueno Si ser lo que quiero O ser solo un cero Y ya no sé lo que más bueno Si ser lo que quiero O ser solo un cero Bombararareira Así te digo que el abismo es uno mismo y es como el cielo No te caes sin volar Primero 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 Gracias.